Gracias a Dios por tu vida. Bendiciones. El Ruach, el soplo de Dios. Cantares capítulo 4, versículo 16. Viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Y sopla en mi jardín. Esparce tu fragancia. Que venga mi amado a su jardín. Tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios para que sople sobre cada uno de nosotros y podamos esparcir aroma de vida, olor fragante para Dios. Con un corazón sano que Él pueda estar dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, con su viento apacible, llenándonos y restaurándonos. Que Él pueda restaurar cada vida que nos está escuchando y que Él pueda habitar en medio de nosotros como templos de Él, como el jardín más hermoso, el jardín más bello, por el Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito para que oremos esta mañana y permitas que el Ruach, el soplo del Espíritu Santo continúe soplando en tu casa, en tu jardín, en tus hijos, en tus negocios, en nuestra nación. Que el Espíritu Santo de Dios traiga vida a todo lo que Él te ha dado. Así que vamos a orar esta mañana. Gracias Espíritu Santo de Dios porque tú eres nuestro Ruach, nuestro viento, nuestro aliento. Ponemos en tus manos nuestras vidas y todas las personas que nos escuchan, oramos para que tú traigas y esparzas fragancia de vida, olor fragante, Señor, para que tú puedas habitar en estos jardines que somos nosotros. Que el fruto de nosotros, Señor, pueda darse a otros para que puedan comer. Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, poderoso, maravilloso, majestuoso. Te entregamos nuestras casas y nuestras familias, la iglesia y las naciones de la tierra, declarando tu viento en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Y declaramos tu viento también en Israel, trayendo vida sobre las naciones de la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hoy es sábado, así que disfruten y continúen gozándose de la presencia del Espíritu Santo de Dios como nuestro Ruach, como nuestro aliento, como nuestro viento. Que descansen, los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.